Chocan Márquez y líder de jóvenes por reclamos a Petro Controversia generaron las críticas del estudiante universitario y consejero para la juventud por Sartander William Molina, quien acusó al presidente Gustavo Petro de populista por la demagogía y el incumplimiento de compromisos con los jóvenes del país quienes apoyaron a Petro en su carrera presidencial. Tras estas declaraciones, William Molina señaló que Yo salía de la reunión, iba a saludar a uno de mis colegas que trabaja en uno de los ministerios. La vicepresidenta me llama, me da la mano y me dice que yo era cercano al gobierno, pero que resulté hablando mal del presidente, a lo que le dije que no vine a denigrar del presidente, que yo solamente vine a dar mi llamado como joven. Posteriormente Molina añade, Producto de eso fue lo que el presidente le afectó esa palabra populista, pero él la atendió muy mal porque esa palabra no se dio en el marco en que él fuera populista o sus discursos. Por eso, esta mañana él mismo lo dijo en el trino que sacó en su cuenta X de la discusión respetuosa que tuvo conmigo, pero yo sí me sentí atacado. Cuando usted cerró su intervención, se refirió todo el tiempo hacia mí como el joven populista y compañero del populismo. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió de la siguiente manera a William Molina. Yo lo tenía dentro de mis afectos, pero usted vino a denigrar del presidente. Esto de pese del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, quien se sintió aludido cuando fue increpado por el joven a través del término populista. De igual manera, Francia Márquez sostuvo, Aquí no se trata de que el que más grite, porque si vino el presidente, vino la vicepresidenta y los ministros para trabajar con los jóvenes, es porque estamos mostrando nuestra disposición de construir con ustedes. Pero no es gritando, pero especialmente no es irrespetando al presidente porque a gritos no se puede hablar, porque veo que así no podemos construir. Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pelmó. ¿Cuál fue la discusión respetuosa con el joven Molina? Nos propuso un fondo que creó, pactaron con Duque, de créditos subsidiados para estudiar en universidades. Al parecer solo lograron 256 cupos de 7.000. Dije que aceptamos los 7.000. Pero dentro del programa de 500.000 nuevos cupos para la universidad pública y gratuita. Pagamos las becas ya otorgadas hasta final de carrera, pero fortalecemos la educación pública superior y gratuita, tanto en cobertura como en calidad. La lucha por los derechos universales como el de la educación no es populismo. La lucha por los derechos universales como el del país. La la luz aumentó por las profesiones como el de la educación norte. 14.000.